Música Empezamos señor Israel Si señor Bueno pues mi nombre es Israel Gracia Actualmente pues trabajo como profesor de maquillaje En una academia Y pues estoy aquí Siendo parte de este proyecto tan espectacular De esta juventud Y un proyecto muy bueno, buenísimo Así que súper emocionado con todo esto ¿Cómo ha sido esa experiencia? Con los días de filmación y con los actores Pues mira te puedo resumir que han sido vivencias Y experiencias que hemos como que aprendido De ver como es toda esta magia del cine Porque en realidad pues Cuando nosotros como espectadores vemos una película Pues nos vivimos la película Y sentimos todo a través de la música Y todo lo que vemos Pero lo que pasa detrás de la película Todo lo que se está viviendo en el proyecto Pues básicamente es una experiencia única Ver este talento de actores jóvenes Este como lo dan todo Al igual que pues los directores Sonido Todas las cositas meticulosas que a veces se hacen Las cosas locas que pasan también Pero que todas forman parte de un proyecto tan espectacular Que al final pues todos los espectadores lo vemos Y nos vivimos esa experiencia Pero más que la película Estar detrás de todo esto Y ser parte del club Del club como decimos acá Pues es espectacular Espectacular ¿Cómo haces esa conexión con ellos? Cuando ellos se sienten ahí Para que tú lo maquilles Pues ha sido muy buena Yo creo que por lo menos yo como maquillista Siempre trato de disfrutarme el trabajo Yo creo que si uno no se disfruta el trabajo Pues no estamos viviendo Todo en la vida hay que disfrutárselo Hay que gustarle Yo amo mi trabajo Yo respeto mucho el trabajo de también los actores A veces ellos están recordando sus letras Sus líneas Y yo estoy maquillándolo O ellos están tratando de concentrarse Para alguna actuación que van a tener Y pues yo tengo que respetar ese espacio Y a la misma vez pues trabajar con lo que se quiere ver En proyección a través de la cámara Así que ha sido muy buena Yo creo que hemos dialogado Hemos disfrutado Pero a la misma vez pues Hemos ejecutado bien nuestro trabajo Ha sido muy buena Ha sido muy buena Yo creo que me ha dado la oportunidad De conocerlos a cada uno De los actores personalmente Una vez se sientan ahí Ellos me preguntan Yo les pregunto Así que son pequeñas entrevistas Que hacen que todo este equipo Se una como una pequeña familia De verdad que ha sido muy buena experiencia Al principio cuando uno entra en este grupo Yo en realidad todo este talento Lo estoy conociendo ahora Incluso verdad He tenido la oportunidad de trabajar contigo ahora mismo Pero este Ha sido muy buena De entre todas las anécdotas Pues vamos Luchar contra la lluvia Contra el clima Este Los splits del director Todas estas cositas Cuando se ha caído Este Correr con Todo el módulo va a decir De verdad Cuando se ha caído Este otro día Sí, sí Este Ver verdad Me gusta mucho estar Cuando se está filmando Para ver Como se ve verdad El actor a través de la cámara Porque ya que en persona Pues maquillamos Pero queremos ver Como se ve a través de la cámara Así que Cuando hay la oportunidad De verdad De retocar Pues yo voy y retoco Porque quiero que Este proyecto de verdad De verdad Sea de calidad Y hasta donde vamos Ahora mismo Pues tenemos Un talento grandísimo Trabajando en parte De todo el equipo Y lo que está pasando Con el montaje Está quedando espectacular Así que Este Experiencia Que te puedo contar Bueno Cuando filmamos En el lago Este Ese día Fue un día De mucho movimiento Este Literal Tuvimos que hasta Cargar la carpa Para tapar a los actores Y moverlo Pero como les digo Verdad Anteriormente Es parte de la magia Que pasa en el cine Cuando trabajamos Acá Tras Tras las cámaras Todo lo que vemos Cómo nos reímos Cómo Verdad Cómo vemos Que el actor Entra en personaje Para poder proyectarlo A través del lente Este Todas esas experiencias Para mí han sido muy buenas Visitar lugares Que nunca había ido Como este Cuando grabamos allá En Calle Este Han sido Muchas experiencias bonitas Y nos hemos reído Hemos sido Como les digo Una pequeña familia Que aunque no nos conocemos Al cien por ciento Pero Cuando estamos juntos Lo damos todo Como familia Y nos apoyamos Y estamos aquí Para apoyar este proyecto Como última pregunta Un consejo Que tú le darías En este caso Tú eres maestro Que tenemos también Muchas personas en el club Que trabajan De esto Fue como tal Y lo enseñan Que eso es algo también Bien importante De mencionar Un consejo Que tú le pudieras dar A alguien A cualquier persona Que quiera empezar algo Y comenzar su sueño Y pues no se atreve O está comenzando ¿Qué tú le dirías? Pues mira Yo digo que Los grandes proyectos En la vida Se comienzan Desde cero Y con poco Este A veces vemos Que por el lado Nos pasan Grandes proyectos Grandes talentos Gente que Ya son reconocidas O que Ya se ve Que se les hace Mucho más fácil Pero hay que buscar Detrás de esas personas Cuánto tiempo llevan Intentándolo Cuántas puertas Han tocado Cuántos fracasos Han tenido Cuántas veces Han dicho Me quito Y no se han quitado Entonces yo creo Que la clave Es ser humilde Primeramente Este Creer en tu trabajo Amar Lo que haces Porque si no te apasionas Y no te lo disfrutas Pues no estás haciendo nada Así que yo creo Que disfrutarte Lo que haces Poner el empeño Que si al final Recibiste más que dos aplausos Pero que sean dos aplausos Bien fuertes Este Y que tú sientas Que verdaderamente Diste la milla extra Cuando nosotros Nosotros tenemos un sueño Básicamente no hay nada En el panorama Y resta de nosotros Pues poner todas Aquellas cositas Que poco a poco Van a ir formando Un proyecto Grande Que podamos realizar Yo por ejemplo Como maquillista Llevo ya Como unos 10 años Maquillando Y desde que fui estudiante Todo comenzó así Como un sueño Y veía grandes talentos A mi lado Y que tenían Grandes reconocimientos Y yo siempre estuve Como que apagado Siempre también tuve Lo que tenemos Todos los artistas Que decimos Me quito No voy a hacer más nada Hasta que nos sentamos Y entendemos Cuál es el propósito Que hay detrás De todo esto ¿Será el aplauso De las personas O la gratificación Que sentimos nosotros Como artistas? Pues yo creo que vale más La gratificación Que sentimos como artistas Mirar los trabajos Que hacemos Y darlo todo Darlo todo Aunque sean 5 minutos De algo Pero que sean 5 minutos Donde tú pusiste el corazón El empeño Y vamos Que te lo disfrutes Yo diría que Que te disfrutes Lo que haces Si básicamente Tienes un sueño Pues luchar por eso Todo se comienza Con uno Y después viene El 2, 3, 4 Y todo se va a seguir añadiendo Hasta que poco a poco Lo bonito de la vida Es que todo continúa Tenemos un día Atrás del otro Así que hay día Para edificar ese sueño Es seguir luchando Perseverancia Y repito muchas veces esto Pero es amar Lo que estás haciendo Disfrutártelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!